Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuruba, Reyen, bienvenidos a la hora de Sonic's Lost War. Hola, Telmecha. Pero si se ha liberado, ¿no? ¿Qué coño le ha pasado, eh? Lo he puesto en plate, eh. Claro. Te da puta, esa es lo que quiero, te lo tomamos una buena verga a su lado, eh. Bueno, pues vámonos. Bueno, este escenario no es que sea muy difícil tampoco, no es que sea excesivamente Yugulin es una puta locura, pero... Hay un par... Ufff... Un par de anillas rojas que sí, en la muerte prácticamente. Qué guapo, por los pollos que tú escondidas a la vez, eh. Putos amos, eh. Y aquí estaba la tajilla este bueno, eh. ¿Tienes ganas de darme la lata? ¿Por qué no desapareces? las cucarachas dice, nada, a tope, yo a tope siempre, lástima, a veces he gustado conseguir una vida, pero no ha podido hacer a la mierda eh, a zorrear a otro sitio, aquí no a zorrea más, eso sí que increíble oye, que una vida, vamos a cogerla, no? mira, 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 mira fijo, me ha costado trabajo cogerla y todo eh, puta vida eh dichosos planeador planeador abajo, uff vamos a embalar esto, vamos si se ha pasado corriendo creo que no hubiese pasado nada de un momento, bueno tampoco no me gusta jugar, mira vamos a ver esto que tal va me pone malo ese erizo con esa actitud tan segura y optimista tú sí que me pones malo enfermo, no de malo de cachoteño, me pone enfermo eh chou, me pone en la mierda ¡Que me caigo! Oh, eh, tío, que susto ha pasado, eh. Ya sabes que a tu mismo te importa, eh. Te importa o si importa, eh. No soy potente de turnar lo que tú quieres, cabrón, eh. Maldito Emo de mierda, eh. Oye, que a mí los Emo me gustan y todo, pero... Que este tío da pena, que este tío da grima. Es que da asco este personaje. Da un grimazo del copón, eh. Que ansino eres, eh. Vamos, si da puro esto... Lo que me caigo es su santa madre, vamos. Ya está muerto y todo de una vez, eh. ¿Por qué me ha tenido que matar antes? Es que... Más monge no puede ser, eh. Claro, estamos aquí a la prueba de oro. Este sí que es chungo, eh. Es el más difícil y todo. Por nada. Uff. Corre, corre, eh. Tú huela para arriba, huela bien harto, eh. Hijo de puta, el puto amo, señores. Puto amo, eh. Bueno, vamos a dejar que llegue este aquí primero y a ver qué coño hacemos. Ay, Dios mío. Estos son los truquillos que yo miro por internet, eh. No es justo. Vamos, vamos. Vamos. Tu huela para arriba, eh. Ostia, ya está. Dios mío, de vida, eh. Ay, Dios mío, de vida, eh. Esto sí que es bueno para el cuerpo, eh. Toma ya Toma, toma candela, cabrón Todas conseguí ya Ah, bueno, mira, ya está Tengo todas las fichas rojas Ya me da igual, ¿sabes? Me da igual la vida y todo Ahí está, ¿sabes? Venga, cabrón, ven para acá Que te estoy esperando, ¿eh? Ahí está, te has quedado Cayo, ¿eh? Cayo, 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 cayo con patata Cayo es azardo, cayo lo que sea Venga, vámonos Me estoy esperando Ven aquí conmigo ya Venga, me estoy esperando, ven Hijo de puta, me he esforzado tanto Vale, hemos ganado Olé, bravo, choculines, toca ahora jefe final Bien, qué alegría, ¿eh? A ver qué ocurre, ¿qué? Buen trabajo Ahora me toca a mí hacer el mío Y desconectar esta preciosidad Ya está apagada ¿Quién la habrá desconectado? ¡Sorpresa! El verdadero olímpico final del juego, ¿eh? Necesitaba estar un rato a solas Para cargar mi robot Tras burlar a los set Y fingir mi muerte Bebido de perros Y ahora mi arma definitiva está a punto Al fin, gracias a la energía recogida por el extractor Podré dominar el mundo Qué pena que haya acabado tan mal Pero aún queda bastante por conquistar No hay rima, ¿eh? Vete despidiendo de esa cara de conquista Está todo por la normalidad Hasta la próxima Yogulines Vete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres